Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Me dedico a la restauración y a la pintura Empecé primero estudiando pintura Era una cosa que no creía yo poder estudiar eso Porque me parecía una cosa inalcanzable Yo de pequeñita pensaba en Miguel Ángel y en Rafael Y veía que era una cosa que no debía de ser para mí Y bueno al final pues con muchas vueltas y ya un poquito mayor Pues estudié Bellas Artes en Tenerife Hice pintura Y una vez acabé la carrera pues vi que con eso no iba yo a poder mantenerme Pensaba que no iba a poder vivir de eso, de la pintura Aunque hacía exposiciones Y entonces decidí irme a Sevilla Que era una ciudad que me encantaba Y digo tengo que encontrar una disculpa para irme a Sevilla a vivir un año Y me fui a estudiar restauración Y ya hice pues eso, la licenciatura de restauración allí Y bueno ya a la vuelta pues encontré este taller Y aquí pasó la mayor parte de mi tiempo La mayor parte de mi tiempo pues restaurando Y a veces aunque poquitas pintando Y bueno que me considero muy afortunada Por poder trabajar en esto Poder trabajar en lo que me gusta Que además eso, que yo pienso que en sí mismo ya el trabajo de restauración es en sí mismo bonito Porque el objeto del propio trabajo son las obras de arte O sea que tiene que ser bonito porque sí Una vez que leí la carta de Juan Pablo II a los artistas Pues ahí ya yo creo que me conmovió mucho Además me hizo sentir importante Es importante, aunque no me considere artista sino pintora Pero es importante porque el Papa escriba una carta Y pida que toda esta gente comunique Comunique con esa forma de hablar que tiene Entonces yo creo que fue el Papa el que me hizo reflexionar sobre eso Que el que tiene otro lenguaje Ya sea la escritura, la música, la pintura Pues pienso, y lo pienso vamos convencida de ello Que tiene el deber de comunicarse con ese lenguaje Y por eso pensé en exponer al menos una vez cada dos años Alguna vez lo he hecho más a menudo Y después otra cosa que hago aquí en el taller también Aunque no lo he hecho a menudo y me divierte muchísimo Es dar clases de pintura Dar clases de pintura principalmente a gente adulta Intento de algún modo, no sé si esto suena bien o suena mal Vivir al día, vivir al día Que no es vivir vertiginosamente No es vivir sin pensar Y ahí es lo que me dé el día Y ahí bueno, pienso un poco Siempre lo tengo en la cabeza en ese sentido O sea, no lo puedo decir literalmente Pero una frase, un consejo de San José María Muy práctico Que es, pórtate bien ahora No pienses en ayer que ya pasó Ni te preocupes del mañana Que no sabes si llegará para ti Y Dios te espera en el instante de cada día Ahora no es demasiado pronto Ni demasiado tarde Pues a eso me refiero Cuando digo vivir al día Y también hay otra cosa Sobre la cual hice una exposición También de un texto muy cortito De San José María Que es, en tus manos abandono Lo pasado, lo presente, lo futuro Lo pequeño y lo grande Lo poco y lo mucho Lo temporal y lo eterno Yo a veces le pongo también Lo previsto y lo imprevisto Porque la vida a veces da Pues eso, unos toletazos Que bueno, que eso que hay que remontar Y que uno se tambalea Pero que ahí está Entonces eso yo creo que lo explica Mejor San José María que yo Y ese es el vivir, el vivir al día Que para mí es todo un lujo Todo un lujo porque yo pienso Creo que no, ni exagero Ni estoy equivocada Si digo que soy una persona feliz Me considero una persona feliz Aparte de que tenga, por supuesto Lo que todo el mundo tiene y más O sea, de malos tragos, de disgustos De todo, de problemas, enfermedades De atascos, de que se rompe el coche De todas las cosas que pueda haber El truco es fácil y es sencillo El truco es el levantarse por la mañana Y acostarse por la noche Sabiendo que todo el día Pues tiene un solo destinatario Un destinatario que es Dios Y que es como si estuviéramos Anclados en el cielo Con una cuerda muy grande Que haces lo que quieres Pero siempre todo acaba en el cielo Y que hay una razón Una razón con mayúsculas Para hacer todo lo que hace uno en el día Ya sea la cosa más tonta O sea la cosa más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!